¿Volvieron a llamar a Reidy? No Ya ¿Quiero hablar con él? Sí No, no, no tu hija Llámalo tu hija Y dile que es de parte de su amigo No del presidente, de su amigo Que le escuchen, que le escuchen Quiero que te escuchen Y dile que mañana vamos a llamar a Felicito Recálcase Bueno, yendo de noche de septiembre es una... Yo diría que de alguna forma es una... Es un espectáculo que rescata la gran tragedia de Chile Que se vivió en el 11 de septiembre de 1973 Se sitúa la noche antes del golpe Estamos en la casa de Tomás Moro de Allende Y los personajes que aparecen son de alguna forma Representativos tanto de la vida de Allende Como de la vida política de la época La historia, la trama de esta obra escrita por Luis Barrales Ocurre en las horas previas al golpe Es la noche del 10 de septiembre y la madrugada del 11 Y lo que ocurre En concreto Que podríamos decir la ficción Es que Allende se entera antes Que el golpe viene Al día siguiente Ese viene a ser el acelerador de partículas De la trama Sus colaboradores Realizan un plebiscito El plebiscito Que Allende También parte de la ficción O algo de realidad tiene ¿Cierto? Planteaba Iba a anunciar el día siguiente A las 11 de la mañana En la Universidad Técnica del Estado Ese es el antecedente que tenemos aquí En la obra Eso iba a pasar El sueño de Allende Era una revolución en democracia Eso no se lo podemos dar No, pero sí podría votar el plebiscito Que hay que hacer ¿Un plebiscito? Sí, el plebiscito Aquí, entre los pocos que quedamos Votamos y vemos cómo se sabe de esto ¿Y cómo se sabe? No sé, votemos La obra está en el 73 Pero también está en el 2014 Los personajes se desdoblan Y hay una discusión Actual y contemporánea De lo que va a ocurrir De lo que ocurrió Entonces hay un quiebre también temporal No es una obra lineal en ese sentido Entonces es una obra que Mira Que es muy útil Sobre todo para los jóvenes Porque se aprende historia de Chile Historia reciente de Chile Y está bien lejos de ser una apología Sobre Allende Porque Porque narra Es como meterse a la cocina Es que narra los problemas Entre socialistas, comunistas, miristas El presidente La familia Las contradicciones humanas ¿Cómo le pasa a prohibir a Dios? Si los misterios de la existencia No nos responde la dialéctica Generalmente los seres humanos Hacemos lo contrario a lo que decimos Esa es como una característica que tenemos El avaro dice que es generoso El celoso dice que es tolerante Que se yo Y eso me interesa Porque esta es una persona Que dijo que iba a hacer algo Y lo hizo Yo no me atrevo a hacer una caricatura A tratar de imitar a Allende No podría hacerlo Prefiero ser lo más Respetuoso al texto Y dejar que la gente Lo complete Porque todos lo tienen muy claro A diferencia de otras obras Aquí la gente sabe lo que pasa Sabe lo que pasó Sabe en qué terminó ¿Me entienden? Entonces Y además sabe que fue muy doloroso ¿Me entienden? Para todos, ¿cierto? Para lo afine y para los contrarios Para todo el mundo fue doloroso Se propuso instalar soviets en Chile Y yo los puse Y me echaron Después se tocaba el presidente Tuvieron la difunta Se los expropiamos Compraron acciones de los barcos Se los nacionalizamos Tuvieron hijos rubros Se los desplazamos Tuvieron hijas lindas Se las enamoraron Y entonces yo fui estudiando la literatura A pesar de que ella En primera persona no aparece Sí hay bastante material Investigación escrita Y también hablé con personas Que la conocieron Yo me inspiro Le rezo a la payita Todos los días Para que me ayude A no traicionarla Pero realmente no hago Una caracterización Pero también lo que se buscaba Era ir encontrando En esta investigación Que hicimos Y durante las épocas de ensayo Y durante Aún cada día Encontrar Sin traicionar Allende Y su legado político El Allende más humano Este hombre Que se ve enfrentado A la decisión De tener que Patria o muerte En el fondo De tener que decidir Si va a renunciar O va a seguir el camino En este caso Él dice No quiero morir Como Almaceda Entonces La hija le dice Entonces muere como Prometeo Agarra un balazo entonces Pero pasa de la palabra A la acción de una vez Por favor ¿Qué mierda hacían Gritando fuego Conciencia Si después Le van a ser capaces De tomar uno ¿Para qué Los monos Al palerón ¡Néjame! Si después Le van a ser capaces De matar ¡Néjame!